Quiero una luz Y me convertí en mudo Una canción se transformó En un tormento puro Mi corazón se dividió Y ahora en un tormento puro Quiero una luz, quiero una luz Afuera está mi oscuro Quiero una luz, quiero una luz En la mitad del mundo Quiero una luz para esconder Las sombras del futuro En el presente me quedaré En este mismo segundo Y por la mañana levantaré Con el corazón desnudo En el presente me quedaré En el presente me quedaré En el presente me quedaré Quiero una luz, quiero una luz Afuera está mi oscuro Quiero una luz, quiero una luz En la mitad del mundo Quiero una luz que me haga ver Quiero una luz, quiero una luz Quiero una luz, quiero una luz En la mitad del mundo Quiero una luz, quiero una luz Quiero una luz, afuera está mi oscuro Quiero una luz, quiero una luz Quiero una luz, en la mitad del mundo Quiero una luz ¡Gracias! Gracias, doctora Arturo Hortas, que es el protagonista en el día de hoy, sino también en otros campos, en un ciclo, porque han pasado desde la música de raíz, por ejemplo, de la comarca de Belchite, ha pasado la jota, la fusión de grupo, la querencia, fusión de flamenco con otros géneros musicales o el pop rock de crochet. Os damos la bienvenida aquí al auditorio José Luis Borado de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, donde vamos a disfrutar del concierto de Arturo Hortas y también damos la bienvenida a todos los que nos están ahora mismo viendo a través de nuestro segundo canal, aragonradio2.com, y también, por supuesto, damos la bienvenida a los que van a sintonizar este concierto el próximo viernes 9 de julio, que va a ser la fecha en la que emitiremos en horario de 10 a 11 de la noche. Es una apuesta que se suma al resto de apoyo de esta casa de Aragón Radio a todas las distintas facetas musicales que encontramos dentro del rico abanico que tenemos aquí en nuestra tierra y que nos encanta poder compartir con todos vosotros o con todos ustedes. Así que vamos a dejar con el concierto de Arturo y también damos la bienvenida a Alonso Martínez, ese genial guitarrista que acompaña a Arturo en el día de hoy y nos encantará poder compartir con todos vosotros el concierto de hoy. Gracias. Gracias. Bueno, Alberto, lo primero agradecerte tu invitación para participar en los acústicos, la invitación de Aragón Radio. Yo, como he dicho antes en una entrevista, estoy muy a gusto en esta casa cada vez más. Vengo a mí a menudo y es la nuestra, ¿no? Bueno, la canción que hemos tocado hace un momento se llama En la mitad del mundo y da nombre a un Digipack, un CD y un DVD, que se presentó el año pasado, a final de año, en Ecocine, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, pues narra una experiencia de cooperación en la Amazonía ecuatoriana. Estuve un tiempo por allí trabajando de cooperante y aproveché mis herramientas como músico, presenté un audiovisual para dar a conocer lo que está pasando en aquella parte del mundo, una temática social que yo creo que nos caracteriza bastante bien a todos los cantautores, ¿no? Creo que es lo que siempre nos ha caracterizado y debería seguir haciendo. La siguiente canción no es de este disco, es el primero, mi primer disco Padre Ebro. La canción se llama El Indio, pero me apetecía mucho porque, bueno, aparte de que también está en el documental, es una canción premonitoria que hice hace bastantes años, yo tenía 20, habla de un indio que va andando por la cordillera andina, baja hasta la selva y se da cuenta de la gran deforestación. Es una canción bastante inocente porque en su día las cosas eran de otra manera y ahora, tiempo después que he conocido mucho más de lo que hay por aquellas tierras, sigo pensando lo mismo con otras palabras, así que por eso sigo cantándola, El Indio. Yo soy el indio que anda por la cordillera, huyendo del blanco cazador, he atravesado selvas, bosques y mesetas, y no encuentro lo que busco yo. Solo busco un sitio donde pueda estar tranquilo y vivir sin más preocupación que estar en paz con la gente y conmigo mismo, vivir libre y sin ningún temor. Vivir libre y sin ningún temor. Pero un día una gran lluvia apagará todos vuestros fuegos, y un gran viento llevará a otro sitio todo lo que no queremos. Yo soy el indio hijo del agua y de la tierra, y huyo del blanco exterminador. Que quema la selva si construye carreteras, que mata a sus hijos sin perdón. Cuando llegará el hombre blanco a darse cuenta, cuando reconocerá su error. Si destruye tan deprisa la naturaleza, ¿de qué viviremos él y yo? Hombre blanco a cambio de oro mal vendiste tus sueños. Si me oyes yo te imploro que no vendas tan bien los nuestros, pues aún tenemos. Pues aún tenemos. Pues aún tenemos. Muchas gracias. Bueno, también los cantautores. Tenemos un espacio para el amor. Gracias. 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 Gracias.